Gran parte de Europa podría quedar cubierta de hielo debido al cambio climático. Se alcanzarían temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en algunas ciudades como Madrid y en otras ciudades como Oslo, temperaturas de hasta menos 27 grados bajo cero. Parece contradictorio esto de que el calentamiento global que estamos causando y sufriendo pueda enfriar Europa, ¿no? Pero esto ya ha pasado antes en la historia de nuestro planeta y podría pasar otra vez si seguimos en la misma dirección. Veamos por qué. Lo que vamos a ver en este vídeo son una serie de procesos que son bastante complejos y donde intervienen diversos factores. Entonces voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible empezando por las bases. Eso sí, toda esta información que voy a ir contando es bastante importante para poder entenderlo bien, así que prestad mucha atención. Nuestro planeta es un sistema abierto que recibe energía a la vez que la emite, manteniéndose en un equilibrio energético. Por un lado, el Sol emite la energía que nos llega a la Tierra. Aunque eso sí, no toda esa energía llega a la Tierra y no toda es absorbida, sino que hay un 30% que se refleja. Por otro lado, la Tierra también emite energía, parte de la cual se acumula en la atmósfera gracias al efecto invernadero. Si no tuviésemos el efecto invernadero, la temperatura media de la superficie terrestre sería de 18 grados bajo cero, lo cual haría de la Tierra un planeta inhóspito. En vez de eso, gracias al efecto invernadero, tenemos una agradable temperatura media de unos 15 grados aproximadamente. Todos estos parámetros que acabo de comentar, la energía recibida, la energía emitida, la reflejada, etc., no son uniformes a lo largo y ancho de nuestro planeta, sino que van variando dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, la energía recibida del Sol es mucho mayor en el Ecuador y va disminuyendo conforme nos acercamos a los polos, debido, en parte, a la oblicuidad con la que llega en los rayos solares. Por otro lado, la energía que emite la Tierra también es mayor en las latitudes bajas que en las altas, pero con valores más uniformes que los de la energía recibida del Sol. Esto hace que por debajo de los 38 grados de latitud aproximadamente haya una radiación neta positiva, es decir, un exceso de calor. Mientras que por encima de los 38 grados de latitud haya una radiación neta negativa, es decir, una falta de calor. ¿Cómo se soluciona este desbalance energético? Pues literalmente transportando calor desde las zonas cercanas al ecuador hacia los polos. Y para esto se necesita de la acción de los vientos, como por ejemplo de las células de circulación atmosférica, y de la acción de las corrientes oceánicas. A partir de ahora nos vamos a centrar únicamente en las corrientes oceánicas. Hay dos tipos de corrientes oceánicas. Por un lado, tenemos las corrientes oceánicas superficiales, controladas fundamentalmente por los vientos. Y por otro lado, tenemos la circulación termoalina, que va a ser tremendamente importante a partir de ahora en el vídeo. La circulación termoalina es un sistema de corrientes que transportan grandísimas cantidades de agua, entre 15 y 20 millones de metros cúbicos por segundo. Es como una grandísima cinta transportadora de agua que se mueve lenta pero continua alrededor de todo el planeta, tardando entre cientos y miles de años en completar su recorrido. Esta circulación está condicionada por ligeras diferencias de temperatura y salinidad, que hacen que tengamos dos tipos principales de corrientes. Por un lado, unas corrientes superficiales cálidas y menos salinas, como la que rodea la Antártida o la que asciende desde Sudáfrica hasta Groenlandia por la costa americana. Por otro lado, unas corrientes profundas, frías y más salinas, como la que recorre el Atlántico de norte a sur o la que rodea el Pacífico. La diferencia de temperatura entre ambas corrientes es de hasta 15 grados centígrados. Esta circulación termoalina distribuye gran cantidad de calor por el planeta. Concretamente, se produce un tremendo transporte desde el Atlántico sur hasta el Atlántico norte gracias a esta circulación. Pero, ¿cómo se forman estas corrientes? Existen cuatro puntos concretos de formación de aguas profundas, localizados dos en el Atlántico norte y dos en la Antártida. En estos puntos, el agua cálida superficial se enfría y pierde salinidad, hundiéndose y comenzando su desplazamiento por las profundidades, a la vez que libera calor en la atmósfera. Tras mucho tiempo de circulación, esta agua se va calentando progresivamente y perdiendo salinidad, volviendo a la superficie en el Pacífico Norte y en el Índico, y comenzando de nuevo el recorrido hacia los polos. Aquí podéis ver con un poco más de detalle cómo se forma el enfriamiento y el hundimiento de la corriente superficial atlántica. A esto se le conoce como circulación de retorno meridional del Atlántico. Ok, ¿hasta aquí todo entendido? Porque vamos a cambiar ligeramente de tema. Vamos a volver a hablar del cambio climático, que para eso hemos venido. Así ha aumentado la temperatura global de la superficie terrestre en los últimos signos, por acción humana principalmente. Según el último informe del IPCC, el aumento ha sido de 1,1 grados centígrados hasta 2020, comparado con la temperatura entre 1850 y 1900. Pero en 2023 se superó el grado y medio respecto a la temperatura preindustrial y este 2024 incluso hemos superado los 2 grados centígrados. Si nos centramos en el Atlántico Norte, donde se producen los dos principales hundimientos de la corriente termoalina, veis que la temperatura en 2023 se descontroló y que este 2024 la cosa va incluso peor. Todo este calentamiento está teniendo, por supuesto, un gran impacto en los hielos de los polos, que se derriten a mayor velocidad por el aumento de la temperatura global. Aquí podéis ver que 2023 fue un año terrible para el hielo de la Antártida en cuanto a su extensión, y en el hielo del Ártico los peores años han sido los 10 últimos. Aquí podéis ver también cómo han retrocedido todos los glaciares de Groenlandia en los últimos 40 años, algunos hasta 10 kilómetros. Podría seguir hablando de esto mucho más extenso, hablando de otros impactos, hablando de las causas, pero no quiero desviarme mucho del tema, así que quedémonos con el impacto en los hielos. Quizá ahora mismo os estéis preguntando qué tiene que ver todo esto del cambio climático con las corrientes oceánicas. Pues mucho, la verdad que mucho, y esto es el punto clave del vídeo. ¿Qué pasa cuando el hielo del Ártico se derrite? Seguro que estáis pensando lo típico de, pues, sube el nivel del mar. Y sí, es cierto, pero va mucho más allá. Pensad que todo ese hielo que se va derritiendo es agua dulce que va a parar al Atlántico Norte, modificando su salinidad. Y claro, el hundimiento de la corriente del Atlántico Norte se produce en parte por un aumento de la salinidad. Así que si le añadimos agua dulce en grandes cantidades, estamos literalmente consiguiendo el efecto contrario. Esto puede causar el colapso de la circulación de retorno meridional del Atlántico. Pero no seamos alarmistas. ¿Cómo de probable es que esto llegue a ocurrir? Pues sin ser alarmistas, ya ha empezado a ocurrir. Mirad, estas han sido las anomalías en la temperatura de la superficie oceánica en estos dos puntos del Atlántico. Por un lado, vemos un enfriamiento en la zona subpolar, justo donde se produce ese hundimiento del agua. Y por otro lado, vemos un calentamiento en la región de la corriente del Golfo. Lo primero es debido a una reducción del transporte de calor, por haberse debilitado la corriente atlántica. Y lo segundo, por un ligero desplazamiento hacia el norte de la corriente del Golfo. Por otro lado, la salinidad en esta zona subpolar también se ha visto reducida desde los años 90 debido al derretimiento del hielo del Ártico. Mirad ahora este modelo. La línea azul representa la temperatura superficial del agua de la zona subpolar y la línea negra la fuerza de la circulación de retorno meridional del Atlántico. El modelo simula en cuánto tiempo se produciría el colapso de esta corriente. Para que os hagáis una idea, actualmente nos encontramos en algún punto por aquí, es decir, en la última fase antes del colapso. Aunque con todo esto creo que se ve un poco mejor la gravedad de la situación, vamos a hablar ahora de qué consecuencias tendría este colapso, para así yo creo que os logro convencer del verdadero desastre que esto supone. Como hemos visto al principio del vídeo, en esos puntos donde el agua cálida se enfría, gana densidad y se hunde, se libera calor a la atmósfera. En el caso de los puntos de hundimiento del Atlántico Norte, gracias a la dirección de los vientos, ese calor que se libera a la atmósfera va a parar a Europa, haciendo que tengamos una temperatura más cálida que, por ejemplo, en Norteamérica. Por lo tanto, el colapso de esos puntos de hundimiento provocaría un grandísimo enfriamiento en Europa, retroalimentado además por el avance de los hielos. Para que os hagáis una idea, ese enfriamiento sería 15 veces más rápido que el calentamiento que estamos sufriendo actualmente y las temperaturas llegarían a bajar hasta 10 grados en la mayor parte de Europa y hasta 30 grados en zonas del norte como por ejemplo Noruega, Escandinavia, etc. Además, gran parte de Europa pasaría varios meses cubierta completamente de hielo y de nieve. Además, las precipitaciones disminuirían aún más en verano, mientras que en invierno se darían unas tormentas muy violentas. Pensad por un momento el enorme impacto que tendría esto no sólo para la biodiversidad, para los ecosistemas, sino también para la agricultura, que probablemente se detendría completamente en Europa. Y los efectos de este colapso no sólo afectarían a Europa y al hemisferio norte. Por ejemplo, este colapso supondría un desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical, una zona alrededor del Ecuador donde se concentran lluvias. Esto supondría un gran cambio en las precipitaciones en los trópicos. Por ejemplo, las lluvias serían más escasas en el Amazonas, especialmente en la estación húmeda, lo que alteraría completamente los ecosistemas tropicales de toda esa zona. Y también esto contribuiría al deshielo en la Antártida. Todos estos efectos interaccionarían con los producidos por el cambio climático antropogénico. Algunos se sumarían, aumentando el calentamiento. Otros se restarían, disminuyendo la temperatura del planeta. Por supuesto, también habrá algunos efectos completamente desconocidos que no podemos predecir. Como veis, un panorama bastante poco apetecible. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y que no se os haya hecho muy largo. Recordad que tenéis toda la bibliografía en la descripción. Recordad darle a like, suscribiros, comentar el vídeo, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!